hoy 10 de junio celebramos a la beata anamaría taiji madre de familia año 1837 durante el siglo 19 una de las mujeres más populares y de mayor fama de santidad en roma fue anamaría taiji una sirvienta esposa de un obrero nació en 1729 en siena italia su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a roma la pusieron unos meses a la escuela pero luego llegó una epidemia de viruela y cerraron la escuela ella medio aprendió a leer pero no aprendió a escribir apenas medio garrapateaba su firma y nada más su familia vivía en una mísera casucha en un barrio pobre de roma el papá consiguió trabajo como obrero malos tratos su padre desahogaba el mal genio que le producía su extrema pobreza insultándola sin compasión la mamá también la humillaba frecuentemente y a la pobre muchacha no le quedaba otro remedio que callar y ofrecer todo por amor a dios aprendió a hacer costuras y trabajando en el almacén de dos señoras fabricaba una ropa de mujer y así ayudaba a conseguir la alimentación para su familia y aunque sus padres que en vez de conformarse con su suerte eran cada día más irascibles la trataban con extrema dureza ella sin embargo tenía siempre la sonrisa en los labios tratando de alegrar un poco la amargada vida de su hogar su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración sirvienta un día en la casa donde trabajaba su padre le avisaron que quedaba vacante un puesto de sirvienta y él llevó para allí a ana maría poco después la mamá fue admitida allí también como sirvienta y así la familia tuvo ya una habitación fija y la alimentación segura ana maría era una excelente trabajadora y todos en la casa quedaron muy contentos del modo tan exacto como cumplía sus labores matrimonio cuando ana tenía 20 años y era una joven muy hermosa empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años llamado domingo taiji que venía a traer mercado a la familia donde ella trabajaba se enamoraron y se casaron él era tosco malquineado y duro de carácter pero buen trabajador y ella lo irá transformando poco a poco en un buen cristiano en su matrimonio tuvieron siete hijos el hombre enviado por dios un día en que domingo y ana maría fueron a visitar la basílica de san pedro un santo sacerdote el padre ángel sintió que cuando ella pasaba junto a él una voz en la conciencia le decía fíjese en esa mujer dios se la va a confiar para que la dirija espiritualmente trabaje por su conversión que está destinada a hacer mucho bien el padre grabó bien la imagen de ana pero ella se alejó sin saber aquello que había sucedido y aquí que nuestra santa empezó a sentir un deseo inmenso de encontrar un buen sacerdote que la dirigiera espiritualmente para poder llegar a la santidad estuvo en varios templos pero ningún sacerdote quería comprometerse a darle dirección espiritual además era una simple sirvienta analfabete llena de hijos pocas esperanzas podía dar una mujer de tal clase pero un día al llegar a un templo vio a un padre confesando y se fue a su confesionario era el padre ángel el cual al verla llegar le dijo por fin ha venido buena mujer la estaba aguardando dios la quiere guiar hacia la santidad no desatienda esta llamada de dios y le contó las palabras que había escuchado el día que la vio por primera vez en la basílica de san pedro conversión desde entonces empieza para ana una nueva vida espiritual bajo la dirección espiritual del padre ángel comienza a llevar una vida de oración y penitencia pero por consejo de su director espiritual deja de hacer ciertas penitencias que le hacían daño para la salud y se dedica a cumplir aquel viejo lema la mejor penitencia es la paciencia en pleno verano bajo el calor más ardiente hace el sacrificio de no tomar bebidas refrescantes demuestra gran paciencia cuando su marido estaba en arranques de mal genio madruga para tener todo listo para sus hijitos que van a estudiar y se dedica con todo el esmero a educarlos lo mejor posible sufre con admirable paciencia las burlas de muchas personas que la tildan de beata besan ladrillos etcétera empiezan las visiones y sucede entonces algo muy especial ana maría empieza a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparece y a su casa llegan a consultarle personas de todas clases sociales cardenales sacerdotes obreros y gente de las más diversas profesiones a unos anuncia lo que les va a suceder y a otros lo que ya les sucedió y a todos da admirables consejos ella ni siquiera sabe firmar el testimonio de su marido domingo taiji dejó escrito cuando llegaba a mi casa la encontraba llena de gente desconocida que venía a consultar a mi mujer pero ella tan pronto me veía dejaba a cualquiera aunque fuera un monseñor o una gran señora y se iba a atenderme y a servirme la comida y ayudarme con ese inmenso cariño de esposa que siempre tuvo para conmigo para mí y para mis hijos ana maría era la felicidad de mi familia ella mantenía la paz en el lugar a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos la nuera era muy amandona y autoritaria y la hacía sufrir bastante pero jamás ana maría demostraba ira o mal genio hacía las observaciones y correcciones que tenía que hacer pero con la más exquisita amabilidad a veces yo llegaba a casa cansado y de mal humor y estallaba en arrebato de guía pero ella sabía tratarme de tal manera bien que yo tenía que calmarme al poco rato cada mañana nos reunía a todos en la mesa para una pequeña oración y cada noche nos volvía a reunir para la lectura del libro espiritual a los niños lo llevaba siempre a la santa misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible sufrimientos para llevarla a la santidad dios le permitió muy frecuentes sufrimientos que ella ofrecía siempre por la conversión de los pecadores por meses y años tuvo que sufrir una gran sequedad espiritual y angustias interiores antes de morir padeció siete meses de dolores y agonía y a pesar de todo su externa sonrisa no desaparecía de sus labios sufrió la pena de ver morir a cuatro de sus siete hijos además tuvo que sufrir por las calumnias y murmuraciones de la gente de varias personas anunció la fecha en que iban a morir y se cumplió exactamente anunció también graves peligros y males que iban a llegar a la santa iglesia católica y en verdad que llegaron pidió a dios y obtuvo de él que mientras ella viviera no llegar a la peste de tipo negro a roma y así sucedió a los ocho días de su muerte llegó a roma la terrible peste murió el 9 de junio de 1867 a la edad de 68 años por su intercesión se han obtenido maravillosos milagros su cuerpo se conserva en corrupto en roma anna maría te pedimos bendiciones para todas las madres de familia que de tal manera brille vuestro buen ejemplo que los demás al ver vuestras buenas obras glorifiquen a dios palabra del señor gloria a ti señor jesús beata anna maría taille rogad por nosotros y y y y